Mira, antes de hacer la pausa le vamos a mostrar esta imagen que ha cautivado a mucha gente y es que se trata de un cumpleaños muy especial. Esto sucede en Brasil, donde este abuelito celebró su cumpleaños con la temática del Chavo del Ocho. Se trata de Don Francisco, quien quiso plasmar su amor por esta serie de televisión en su fiesta número 92. Cumplió 92 años y muchos cibernautas, claro, quedaron cautivados con las imágenes de este señor, quien se luce, Don Francisco, vistiendo el traje de este popular personaje. Así celebró su fiesta del Chavo del Ocho, que allá en Brasil le ponen Chávez. Chávez, pero es obviamente el Chavo del Ocho, que claro y es bien sabido en Sudamérica, en Brasil, Argentina, en muchos países de Sudamérica, fue un éxito de verdad impresionante y todavía está en la memoria. Y mire, así lo quiso celebrar Don Pancho.